Nombrar a una ministra afín, militante y sin experiencia, muestra el poco respeto que le tiene López Obrador al Poder Judicial y la poca importancia que le da a la división de poderes. Así criticó la llegada de Elenia Batres a la Suprema Corte el dirigente nacional panista Marco Cortés, mediante un mensaje en su cuenta de ex, desde la cual ha exhibido cómo negoció con el PRI la ratificación del magistrado Bernardo González Morales, un panista de larga trayectoria en Coahuila que llegó en 2020 al Poder Judicial del Estado sin experiencia previa. El PAN y el PRI han criticado que Elenia Batres llegara por designación directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que sus senadores no avalaran ninguna de las propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa postura contrasta con la manera en la que Cortés negoció con Alejandro Moreno Cárdenas la ratificación de una magistratura en Coahuila, en donde además, ambos dirigentes pactaron la repartición de notarías y de oficinas de recaudación. Al reclamar al gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos a la designación de posiciones en Coahuila, entidad que el PRIismo logró retener gracias a la Alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y al hito como se reconoce al dirigente del PRI. En el papel se revela que dentro de las negociaciones entre el PAN y PRI se pusieron sobre la mesa el 20% de los registros civiles y oficinas de recaudación, el 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías y la ratificación de Bernardo como magistrado. El magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Bernardo González Morales, llegó a esa posición en febrero de 2020 por designación del gobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, pese a que no contaba con carrera judicial. González Morales, de acuerdo con su información curricular, trabajó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón en la Secretaría de Desarrollo. Posteriormente, se desempeñó como secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Coahuila de 2010 a 2014, para después asumir la presidencia del comité entre 2014 y 2019. Durante su gestión en el PAN, encabezó una marcha para protestar por el triunfo del priista Riquelme a la gubernatura de Coahuila, quien después lo pondría en la magistratura que ahora ocupa y en la cual el PAN negoció con el PRI su ratificación, de acuerdo con el documento revelado por Marco Cortés. Riquelme a la gubernatura de Coahuila, quien después lo pondría en la planta de Coahuila, quien después lo pondría en la plantae a laana donde lo pondría en la cubernación de por el triunfo del gobierno. Whichever n' seems toado en la salud. Número elARE, ¿pese a la alimentación? En el году el inter 합니다. Posteriormente, la muerte en losammedneres de Bolí bake todos los